¡Buenos días, Chilli! Oh, vaya. Sabía que este día llegaría. Te veo luego, Chilli. Yo voy a... hacer unas cosas. ¡Buenos días, Chilli! ¡Buenos días, Chilli! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Chilli! ¡Buenos días, Chilli! ¿Has visto mi nevera? Gracias. ¡Buenos días! Chilli... Chilli... ¿Por...? ¿Por qué lo has hecho? ¿Esto? ¿Qué pasa con esto? ¡No! No iba a reemplazarte. ¿Ves? No deberías sacar tus conclusiones así. ¡Buenos días, Chilli! ¡Buenos días! ¡Gracias!